¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. Este vídeo es parte de la serie de Super Mario Party Jamboree a 4 jugadores, en la cual jugaré a todos los tableros del juego junto a mis buenos amigos Firior, Joaquín y Erlux. Si habéis jugado algún Mario Party, sabéis que esto significa que habrá momentos locos, muchas traiciones y sobre todo, mucha diversión. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita, así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. Quedan 5 rondas. Quedan 5 rondas. Eh, mira, yo tengo una delante. Bien, tramo final. Quédame el dado pocho, Joaquín, a ver si caigo el Charstein. Bien, solo quedan las 5 últimas rondas, veamos cómo está la clasificación. El primero va a Erlus, el segundo va a Aspirior, el tercero va a Joaquín y el cuarto voy yo en la puta mierda, como siempre. No he tenido ni una estrella. Todo el mundo está peleando a tope, no puede haber más emoción. Una cosa, ahora que estamos en el tramo final... Ah, que sí, este es más. Este es el primero, tres, más tres. Que se harán desafíos. Y a ver, ¿qué es la cosa extra? Evento especial. Esta vez lo establecerá quien vaya a cuarta posición. A ver, el jugador recibe un champiñón, ¿suena bien? Todos los jugadores dobla la cantidad de monedas, mis cojones. No, no. 96 monedas a Erlus. Sí, 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 sí. Ahora voy. Cada participante recibe un dado doble. No porque no me interesa. ¿Se añaden más casillas de Bowser o salen más casillas? La suerte manda. La suerte manda es chance. Oye, lo de Bowser, lo de Bowser tiene que ser chance. Sí, es el chance. O Bowser o... O chance time. Una de las dos últimas. Venga, chance time. Chance time. Chance time. Me gusta. Chance time. Más casillas chance time. Todo puede definir la partida. Todo puede... Ay, dos casillas más. Una puta mierda, esperaba 20. La última vez fueron tres. Ya. Sí. Después de este tablero. Ah. Dos casillas, guau. Sí, nos vamos a inflar. ¿Quién está mirando intimidantemente a esta tablero? Está ahí quieto. Intimidantemente. Me tira el dado malo a Erlus. ¿Será que me subo a los cojones? Sí, porque va a usar el dadoble. A ver qué importa la mierda, ¿no? Bueno, vale. Tranquilo. Tranquilo, ¿no? A ver, me lo he tirado a mí. A ver si cae en chat. Está ahí, Juaquín. Estabas tú en chat. No sabía, lo siento. Tengo uno delante justo. Sí, sí lo dijo. No, yo lo escuché tarde. Diez monedas. Un turno más y se pegan. Sí, sí, sí. A ver. Me toco. Estoy a cinco casillas. No me voy ni a arriesgar. Sí, claro lo digo. No me voy ni a arriesgar. Ya, ahora. Era el chance time, Johnny. El chance time, el chance time. No me voy ni a arriesgar. O sea, me quedo tan tranquilo. Dado personalizado y buscar chance time o lo que sea. Creo que no tiene ninguno ser tono, creo. Me gustaría que sí. Vamos a ver. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay uno, hay uno, hay uno. Se viene. Se viene, chance time. Este, este, este. Se viene chance time, chicos. Se viene chance time, chicos. Vámonos. Vámonos. Ole, ole tu folla. Oye, deja de hacer el Super J, tío. El tic-tac, tic-tac. El tic-tac. Venga, por fin tengo una estrella. Puta madre. Chasta y le das tu estrella a Erlu, seguro. La mala suerte que tengo con el seguro. Bien, veamos donde cae la siguiente estrella. A ver, estaría de gracioso, pero no va a pasar. Ah, bueno, mira. Pues cerca de Joaquín. Sí, 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 cerca. Cerca, cerca, claro. Cerca. Sí, ¿no? No sé. Sí, mira el tono de cierto Erlu. Ah, bueno, a ver, otra cosa es que vaya a utilizar tu tubería, pero que está cerca tuya ahora mismo, ¿sabes? La está, pero no lo voy a ni olfatear. Que está cerca tuya ahora mismo no lo... No está de mal. Que yo tenga una tubería no dice que no tengas... Johnny, dependemos de que le quites todo el dinero a Bowser en el chanstein para que no saque partido a la pedorra de la pizza. Bueno, ya de momento le voy a robar con el... Lo demás yo no puedo aceptar. Me encanta de que me haya hecho Focus al inicio tanto Firo como Johnny, como Erlus, pero no he dicho... Pero, pero... Que, 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 que... ¿Que te han dicho que al principio que? Que a ti te han dicho Focus Yo te robé en el azar Yo le di al azar Que a ti te han dicho Focus al principio Me refiero al de Peach Me refiero al de Peach Que a ti te han hecho Focus al principio Tienes la cara La cara de venir aquí a mi canal A decir que si Si algún problema No te lo crees ni tu Es hecho este no me gusta eh Intercambio este Yo creo que mejor se le rompe el dinero Es mejor que intercambio monedas Mario Bowser Ay dios No puedo mirar no puedo mirar no puedo mirar Puto Bizum de mierda Para que tenga mas ventaja Esta persona Tecnicamente son tuyas No Mario Una era tuya Joaquín Joaquín no te preocupes yo lo arreglo Mira que uno Un 3 Ese uno esta raro Oh un happening Ey Floruga Tolón 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 Total de veces que hemos usado a Floruga Una 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 no Lo hemos usado tres veces Subir no seria el 3 Da igual Hasta eso cuenta Puto friki tío Le pido por el inicio Le toca al Bowser Madre mía se va a llevar dos estrellas por la carilla Y por 20 monedas Y encima No por 10 Por 10 Firio recuerda 20 monedas en total Serán 20 caros Serán 20 caros Ah si pues claro Serán 20 caros Técnicamente pero vamos Mi cago en la puta león Mi cago en la puta león Mi cago en la Mira, 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 mira Tenia que salir la tonta correa de bitch Le da igual eh Le da completamente lo mismo La monarquia que hace que todo sea mas barato Me ha conseguido de la pedorra esta Puta realeza Mi cago en dios Republicano hasta la muerte eh Te lo juro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dos ishteyakas Y encima por el precio de una Loco Que robéis ahí Todo lo que tengáis Y recordemos que fue Miskir que no haya conseguido Ah bueno, que la tengo delante Literalmente la tiene delante Si Pues nada, nada Aún queda la oportunidad de que no gane el Bowser Literalmente Confiemos en los Happens Ha pillado buena oferta En los Bowens Piro, sabes lo que no voy a hacer, verdad? Dije, sabes lo que no voy a hacer No, no, lo vas a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Y que me toca con Mario No hay problema con Mario No Me has fallado en el chat Me habría gustado haber estado... Me habría gustado haber estado con Mario, la verdad No hay problema con Mario, tío Che, que juego es, de verdad? Que feo Que feo Vale Este juego me lo conozco Y si me lo conozco Y se me da muy mal No, Johnny Si te sirve con solo a mi se me da peor Así que no te preocupes Ah, mal Cojonudo Ah, cojonudo Vamos bien Vamos bien A ver, Sandia Soy la única que tiene cartas Le estoy haciendo con que sirva la única, eh? Dale Ay, no, pero por que lo dejas otra vez? Los plátanos son para mi No Verga 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 Coge el plátano Ay Ay Mierda Ay Coge el plátano Ay Ay Joder Ay, me voy a dejar ese plátano Vamos Si me tiro la última Bueno, bien, bien, bien Hemos ganado Bien Bien, bien, bien Se puede, se puede Bien, ha estado bien Joder Esto se remonta Esto se remonta Menudo lío de minijuevo Por el plátano Me gasté el plátano para reaccionar un microsegundo, Erlux Dice por aquí Udy Profirior y Daisy ¿Sabes que pasa? Es que quiere ganar una con Paulina, menos A ver Cuando la Palola gane una, ya me cambié Pero vamos, la realidad es que lo tiene complicado, eh? Jajajaja Estaba agafada de esta mujer, tío, pobre Vika Jajajaja Ay, la virgen Toma Hostia, pues no lo hizo, no? Tolón Floruga Te dije que no lo iba a hacer No le interesa hacerlo ahora Si Si ha dicho que no No le interesa La cosa La cosa es Mario Si le interesa o no le interesa Hombre, a Mario si le interesa, eh? Ya te lo digo yo Jajajaja ¡Que lo hagas, Mario! Yo os vengo avisando de que a Mario si le interesa, eh? Tienes 20 monedas Yo tengo 97 Soy la única que puede alcanzar a Bowser ahora Me da igual a... Yo quiero... Yo quiero ganar Serio, yo solo voy a decir de que debiste haberme dejado ganar Pero que no hay que dejar ganar, que hay que ganar, coño! No, lo digo porque hubiera robado cierta estrella Que no hay que dejar ganar, está feo, eh? Jajajaja Pero aún llegas, aún puedes llegar, mira, tira la casilla de la suerte Jajajaja Me va a tocar pura mierda, ya verás No, 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 20 monedas Jajajaja Un dado doble 20 monedas, 20 monedas Mira las 20 monedas en forma de bloques Aún queda un minijuego, Joaquín Tienes que ganar, tienes que ganar Jajajaja Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Lo sé, lo intuyo Pero bueno No se arrepiente, no? Jajajaja Aquí ya no puedo hacer nada, eh? Jajajaja Con esto ya no puedo hacer nada Lo siento Johnny, dile que no Dile que no Dile que no Que tú no tienes que hacer el mejor recurso que alcanzar a Bowser Jajajaja De hecho ahora sí te apoya de Johnny conseguir a Bowser, eh? Vamos, estrella conseguida Bueno, si consigue los dos Happenings Los dos Happenings, dale con los Happenings Los dos Happenings muy buenas Mira, está allí a tomar por el culo Ha ido a la otra punta encima Allí, más lejos Genial, donde directamente he ido a otra dirección Que realmente esa estrella no me interesa Mira, un objeto Es que el suelo ese me ha pasado antes a mí también Toma, que es esto? Minijuego de objeto Ah, vale Minijuego de objeto Primera vez que lo veo No recuerdo No recuerdo minijuegos que todos tuviste en el modo historia Esos Si, vale, pero... Ah, y además es del modo historia Es el primero Es el primero, de hecho Es el del modo historia Vale, y cual quiero La verdad que el que más renta es el primero La verdad que son todos una puta mierda La verdad que son todos una puta mierda Es una puta mierda de objetos Que el más pequeñito sea la campana Mira, si hubiera sido la tienda en el mapa anterior hubiera sido muy útil Si En la tienda, en el mapa anterior o el siguiente, graciosamente Mira que rima Que conste que no te la quería quitar Te la he quitado Ya, ya, ya Ha sido un robo accidental Eso dicen todos Fyrior, ves que tenemos que haberle robado a Erlux La estrella Ahí el al azar no nos vino bien Todavía puedo ir robando a Erlux Todavía puedo ir robando a Erlux Todavía puedo ir robando a Erlux No hay problema Y tu que crees que tengo pensado, Jonny? A ver, eso espero La cosa es a quien va a robar Erlux La pregunta es a quien va a robar Erlux Es la pregunta El problema es la guarra esta Esa es la pregunta Que a quien va a robar Erlux Yo creo que la cosa es obvia No, yo también Pero bueno Oh, podría robar a Joaquín Wow, que suerte Podría robar a Joaquín que se que te ha insultado Y llega Yo creo que no Lo he hecho ¿Sabes? Me lo he hecho De lado Y ahora ¿Te has pillado el silbato? Si Si Sí Que buen silbatillo Un buen silbatillo No sé por qué Pero bueno A ver Nunca viene mal moverlo Es por si hay que hacer es que son efectos afilios y encima comprar otra vez así que cojonudo es muy lejos todavía no llego por eso digo porque mejor que te mocho ni yo eso sí eso sí puede molestar me pregunto quién va a ser wow porque obviamente obviamente él los tiene que faltar mi puto culo no hablan de ser cuantas veces ha gustado el bus contra mí nada sólo que destacar mira le mira a ti no te ha robado estrella a mí me está robando también a mí me está robando la estrella me están robando a cosas a mí amigo segarro me han dejado a cero es el más llorón sí el más llorón claro el más llorón en general todos son unos llorones sí la verdad es que sí y encima cae en chanstein encima cae en chanstein que te parece ojalá que cambie las estrellas que cambie las estrellas con alguien a ver estaría bastante cool no lo voy a negar vamos que precioso estaría eso tenéis que haber sacado antes joni es el tari estaría estaría bastante cool que cambia os imagináis que le cambia todas las estrellas a joaquín sería maravilloso no 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 lo va a ser ay dios no que pena ya no hay oh 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 de verdad hacemos un chanstein que no hace nada somos tontos somos tontos ahora me pregunto esta mierda se ha tirado dos veces teniendo un compañero me cago en no sé debería ser debería no pero estaría muy que habría molado habría molado un doble chance eh porque voy solo juego 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 también va de mi contra porque tu sabes te fue nada no lo tienes a huevo joni aquí suele ganar a ver esto no sé ah esta es la de las galletas la de la cerda si la de cuadrado estrella el que decía joaquín que el que va solo aquí no tiene ventaja obviamente se dice no no tiene ventaja para nada para nada no tiene ninguna ventaja vamos yo lo estoy viendo y digo hostia cero de ventaja tengo a ver no lo pillo yo vaya y soy gilipollas y fallo otra cosa es que yo sea gilipollas y fallo pero ventaja también tengo concentrao bien venga joder no ni hablan los putos tryhards verdad ni ni hablan los putos tryhards eh mira como estoy hablando yo al menos porque mira mientras tanto pire mientras tanto etloss porque ves yo si estoy hablando ahora bueno que te cuentas joni que no cuento el que no cuento hostia puta chaval por una y no gana y una si los ha ganado por una como he dicho en el que como no tiene ventaja ventaja de perder el que va solo aquí vamos la verdad que se nota bastante Es que siento de que el primero Tiene más velocidad, ¿no? Que el resto No sé Es muy difícil Siempre que ha salido este minijuego No hemos visto ni una sola vez que gane Que van en los tres Pero bueno Adiós Guarra Nos has jodido la partida a todos No, a Arluz no le ha hecho nada Lo he dicho, a todos A Arluz no le ha hecho nada Oh, un tres Bueno, ya No quería esta casilla A ver, esta en particular es un poco inútil Para acumularlo si sale la estrella del happening Oye, honestamente Este tablero no es tan divertido A ver, este tablero no ¿Por qué Joaquín no usa la tubería? Porque tiene Estrategias al futuro O sea, es como un plan que no entendemos Sí, porque tiene el búho al lado Es un plan que los demás no entendemos Es como un poco, un poco bastante obvio No, Madalis Sí, a ver, básicamente es porque tiene el búho al lado Claro, que quiere llegar a las 50 monedas Y robar una estrella al búho Es obvio Un dos Un dos Cuau Y un cinco Aparte, Madalis, otra cosa Es que no escuchaste Yo he dicho De todas maneras, a ver Que tiene un feudo Tiene un feudo con él No pasa nada A mí, mientras no sea conmigo Que se peguen ellos Mientras no sea conmigo Caga lo que quieras Me encanta de que yo he dicho hace como unas cuantas rondas diciendo Tengo Voy a robarle la estrella a Air Lux Sí, sí, sí Graciasamente Vale, no tengo Más alto O sea, puede ser más alto Pero no más claro Me ha pegado un dado, ¿no? Eso es lo bueno Cuando la partida está entre dos en guerra No, mientras la guerra no sea conmigo Hácelo lo que quieras Ve, 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 ¿verdad? Mientras Pegamos Pegamos Eso es lo que me ha puesto pasando a mí Los otros dos tableros que hemos jugado Que es que se matan entre ellos Y yo doy un paseo por aquí Dice por aquí Judy ¿Por qué tú no vais? Vamos por el 13 de 15 Así que nos quedan Este y dos más Este y dos más Nos quedan Y al final, Johnny ¿Qué ves con el tiempo? ¿Ves que se puede hacerse un tablero más? ¿O no estamos muy justos? Yo por mí sí Ya es por vosotros Es que yo por igual también Yo es por vosotros Y me da igual Y me da igual Y si se alinean los tres para pegarte Johnny Bah, eso sucederá Sucederá Y ahora también Yo diría un plan video El problema es que no tienes dados Es lo malo, efectivamente Sí Lo que nos jodió La puta partida La picha En serio Sabes Asquerosa Por eso es la peor princesa No, este no Un dado de mierda No, no, no Estuvia beneficio malo De hecho, habían dos dados ¿No? Hacía uno de doble y uno de triple Un dado de mierda Se llama Dado de mierda para ti Super dado negativo Gracias Lo que yo le quería Tirar menos Sí, de hecho sí De hecho El nivel está bien aguacuí Toma, el chica se quiere tirar menos ¿Cómo se ha tirado? También era para él el dado negado También era para él El ha pegado, efectivamente Quince monedas ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mini juego! ¡Mini games! ¿Sabes lo que se me hace bastante raro? Escuchar a la señora en mi pantalla diciendo ¡Mini juego! Y de repente escucha el tipo Claro, porque tú te vas a latino ¿No? O sea, es gracioso Que digo es el Que suena de mi mando Cuando me toco a mí ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Corre por la esfera Y toca las banderas Hay que ir a por las banderas Vale, aquí Los tryhards ya se sabrán aquí El beta No, no es la primera vez que veo En la primera vez A mí este me ha salido dos veces Pero La primera vez que lo juego La primera vez que lo juego Se dice Sí, sí, sí Yo jugo a no, no lo jugo Se lo he visto a Rangu y compañía Yo no, yo no lo he visto De hecho ni soy Que con si este es un hijo Ay, pausa Guarda Ah, muy bien Y lo gracioso es cuando se pierde una bandera Y te tiene que salir la La típica flechita de por ahí Hombre, por ahí Sí, por ahí Por ahí Por ahí ¿Sabes lo que sería este minijuego? De que te dijiste De que pudieras Cambiar la cámara Hombre, a ver Estaría bastante cool No estaría rotísimo La verdad que estaría bastante cool Es que mira Está siendo muy incómodo Conseguir las demás banderas Venga ¿Y me gana por uno El cabronazo este? La última La última Johnny Johnny, siendo honesto Beneficiaría más Que yo gane las minijuegos Pero que Que me jod Que beneficiar ¡Pollas! Que yo quiero ganar yo Pero Ah, que quiere superar A Aislus con Cuatro estrellas Hombre Ahora mismo Ahora mismo Mejor ir todos a por Aislus Ahí tienes razón ¡Pollas!